Compa, ¿y tres o dos dólares? La verdad es que yo no sé qué hacer con tanto dinero, mi compa. Si no encuentras hacer con ellos, démele a mí que yo le exploto. Usted no me quiere apretar en tiempo pasado. Compa, hablándose todo un poco, ¿quién le dio esto, tú esos cuartos? Adiós, mi compa. Eso fue Antojito Dominicano de ayer, de Nueva York. ¿De Nueva York? Sí, mi compa, de Nueva York. Compa, y entonces te siento, ¿de mandarle todo eso? Claro, mi compa, ¿se es mi Navidad? Repetímoslo, mi compa. Repetímoslo, que te démoslo, démoslo mío. Démoslo mío.